Tómame la mano que tú eres cosa buena Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sube la arena No soy una gama, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sube la arena No soy una gama, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sube la arena No soy una gama, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena No soy una gama, no soy nada más Ven pa'ca, y ahora Give me boy, give me boy, I'm your baby I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I love so much Sexy mama You're satisfied No way to keep me, it takes me higher I want these moments to last forever Never and over again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sube la arena No soy una gama, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la sube la arena